SEÑORA PRESIDENTA. Pasamos a las interpelaciones y preguntas que quedaban para la señora consejera de Educación. Interpelación sobre las razones por las que no se ha presentado en la Cámara un programa de gratuidad de libros de texto para la educación obligatoria y la creación del consiguiente banco de libros formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para formular la interpelación tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera. Bien, han pasado ocho meses desde que se aprobó en esta Cámara una moción que instaba al Gobierno de la región y, en concreto, a su consejería a instaurar un sistema de banco de libros en los centros de la región. Esto, concretamente, fue el 17 de septiembre del 2015. Un sistema de préstamos que consistía en que los padres que se quisieran adquirir al sistema entregaban la factura a principio de curso, se les daba el 50% de ese coste y, al final de curso, entregando otra vez los libros en buenas condiciones, pues se les daba el otro 50% que quedaba. En aquella moción también se instaba a la creación de bancos de libros. Es decir, esos bancos surgen de esos mismos libros que son devueltos por las familias, de manera que en los siguientes cursos, pues esas familias podían, u otras familias, lógicamente, en vez de ir a comprar libros, utilizar esos libros de los bancos. De esa manera se establece una especie de, pues yo diría que de círculo de buena praxis con una reutilización de esos libros de texto. Los beneficiarios del programa, pues estaban obligados, lógicamente, a garantizar un uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto, a devolver los libros de texto una vez terminado el curso o en el momento en que se produjera la baja, en caso de traslado, y reponer aquellos libros extraviados o deteriorados. La implantación del programa, y eso se dijo aquí, lo dije yo mismo, desde este estrado, debía hacerse de forma progresiva, de manera que no tenían que comprarse todos los libros en el mismo curso, lo cual sería, pues, lógicamente, un gasto enorme, y la renovación se podía hacer curso a curso y no hacerlo, pues eso, todo de golpe. De esta manera se evitaba ese gasto y, además, se garantizaban los fondos necesarios, pues año a año se iban procurando esos fondos para hacerlo. Para eso reservamos, de hecho, una partida de un millón de euros para que se pusieran en marcha estos bancos de libros. Hace unos días, en la prensa, pudimos leer cómo su consejería va a destinar ayudas para libros un incremento de 2,28 millones, que es un aumento del 54,5% respecto al curso anterior. Nos parece bien, nos parece estupendo ese incremento y, de hecho, para eso aprobamos algunas enmiendas en los últimos presupuestos para que su consejería pueda hacer esa inversión. Pero si no se ponen en marcha estos bancos de libros, esa moción que hicimos aquí, pues se va a comprar con dinero público libros y estos, en la mayoría de los casos, van a tener solo un uso. Si hiciera caso de la moción en cuestión, pues no solo conseguiríamos ayuda a las familias en este curso, sino que también ayudáramos a familias en cursos venideros, porque habría un incentivo para que se devolvieran esos libros y recuperar de esa manera el dinero que habían invertido en comprarlos, permitiendo que en cursos venideros muchos padres no tuvieran que gastar dinero en los libros, sino que fueran a los bancos y pudieran hacerse con ellos. No sé a qué esperan para poner en marcha esta medida. ¿Acaso es mejor dar ese dinero sin necesidad de justificarlo? Es un dinero que no tiene que justificarse. No siempre se gasta para comprar libros. En algunos casos hay niños que, habiendo recibido ese dinero, pues siguen sin ir sin libros porque no hay que justificarlo. Por lo tanto, creemos que es más inteligente y mucho más sensato medidas como esta de un banco de libros que ayudan igual, pero además permiten evitar un uso no adecuado del dinero, que es un dinero finalista, y además permite que los libros que son pagados con dinero público sean reutilizables. Durante el debate de esta moción, ustedes opusieron a ella con un par de argumentos. Se los voy a leer. Dijeron, claro, que queremos que todos los niños tengan libros gratis, pero entendemos que el procedimiento que se presenta en esta Cámara no es el adecuado. No es el adecuado porque entendemos que no es justo que las familias pobres estén pagando con sus impuestos los libros de las ricas. Pero bueno, ese argumento nos podía valer para todo, porque en este país la enseñanza es universal y gratuita, igual que la sanidad. Por lo tanto, podríamos decir también que las familias pobres le están pagando la enseñanza o los colegios a las familias ricas, o que los pobres le están pagando la sanidad a los ricos. Es un argumento que realmente yo no le veo peso. Y otro argumento que dijeron fue textualmente, señorías, no podemos apoyar la moción que se ha presentado por responsabilidad, porque desconocemos aún el presupuesto para el próximo ejercicio, porque no es justo que en estos momentos se soliciten libros gratis para todos y porque nos parece lamentable que se quiera ilusionar a la gente con algo que en estos momentos no se puede cumplir. Es imposible cumplirlo porque con más de 200.000 alumnos en nuestra región necesitaríamos más de 40 millones de euros para pagar todos los libros de texto. Señorías, ¿de dónde sacamos esta millonada? Seamos serios y rigurosos. Pero esto tampoco es verdad, porque lo he dicho aquí y lo dije en su momento cuando presentamos la moción, que era una propuesta progresiva, que no tiene ninguna lógica comprar todos los libros en el mismo curso, sino que se iban eligiendo cursos y se iban haciendo progresivamente. Por lo tanto, no había que gastar todo el dinero de una sola vez. Entonces, la pregunta que le hago es explique las razones por las que aún no ha presentado ante esta Asamblea Regional un programa de gratuidad de libros de texto para la educación obligatoria que incorpore la implantación de un sistema de préstamos de libros, aborando su importe, supeditado al cumplimiento de unos requisitos que garanticen la devolución de los libros de texto en un estado aceptable de uso y la creación de los consiguientes bancos que nacen de esas devoluciones de libros. No nos costa que se haya puesto nada en marcha. Si es así, pues díganos qué es lo que se ha hecho. Muchas gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Para respuesta tiene la palabra la señora consejera. Señora presidenta, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Señorías, pues sí, le voy a responder el porqué. En relación a lo que me pregunta, con el préstamo y banco de libros, como ya conocen, un poquito al pasado, desde la Consejería de Educación en pasados cursos académicos se ha estado impulsando la actuación relativa al fomento de bancos de libros en los diferentes centros educativos, especialmente a través de las federaciones de padres y madres y también con los distintos ayuntamientos. Y estableciendo siempre una recomendación en las últimas convocatorias, y digo en las últimas, no en la actual, que ahora me referiré a ella, de ayudas al estudio para que alumnos beneficiarios de las mismas donasen los libros adquiridos en el banco de su centro educativo correspondiente. La situación actual es que la mayoría de los centros de nuestra región ya tienen implantado un sistema de préstamo de libros en colaboración, como bien decía, con las AMPAs y con los diferentes ayuntamientos de su respectivo municipio. En la actualidad, en la convocatoria que está ahora mismo en marcha, la orden que regula las ayudas de estudio para el curso 16-17 recoge como novedad en esta convocatoria actual la obligatoriedad para todos los alumnos beneficiarios de donar los libros adquiridos con la ayuda de la Administración al banco de libros de su centro educativo. Y digo obligatoriedad. Y asimismo, también se establece la obligación de hacer un buen uso de los libros de texto, de modo que se conserven en buen estado tras su uso durante el curso escolar y pueda ser reutilizado por otros niños y niñas en sucesivos años y en las mejores condiciones. Y cuando digo obligatoriedad del buen uso, por supuesto, no me estoy refiriendo a que si un libro se deteriora, se vaya a hacer nada contra la persona que se le haya deteriorado, sino que es también un incentivo a que se usen bien. Pero, por supuesto, se tendrían que reponer, no por parte de esa persona. Con esta iniciativa se pretende hacer lo que usted me señalaba, favorecer la reutilización de los materiales escolares de los libros para que las familias puedan reducir los gastos en la adquisición de los libros de texto. Y nos estamos refiriendo en primer lugar ahora mismo a las familias que más lo necesitan, pero desde luego, progresivamente, pues iría aumentando y iría llegando a personas que tuvieran un poder adquisitivo también progresivamente mayor que estas familias a las que me estaba refiriendo. La cantidad prevista en la ley de presupuestos, programa de gratuidad de libros y banco de libros, es un millón de euros. Se ha destinado a la convocatoria de ayuda de libros para el curso de 2016-2017, ya que es de donde se había detraído, y que va al mismo uso y al mismo fin al que ustedes también lo querían dedicar. El fin es que la cantidad destinada a estas ayudas se incremente lo máximo posible para que se vaya incrementando el banco de libros también lo máximo posible e ir efectivamente eliminando las desigualdades sociales en ese sentido. La Administración regional ha destinado en los últimos años una importante cantidad de recursos económicos a hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio de la educación, del derecho a la educación de todos los niños y niñas de esta región, con el objetivo de compensar esas desigualdades personales y sociales en el principio de calidad del sistema educativo, incluyendo entre las acciones específicas para lograrlo el incremento de la dotación presupuestaria destinada a becas y ayudas, como usted ya antes ha señalado. En el año 2014-2015 hubo 27.166 ayudas, con un total de 3.350.000 euros. En el curso 15-16 han sido 33.977 las ayudas, con 4.200.000 euros. Y para el curso 16-17 aproximadamente serán 52.528 y una dotación de 6.488.803.9 euros, que irán destinados, como ya viene dicho, a banco de libros. Uno de los logros más evidentes que tenemos en el Estado Social y Democrático de Derecho es el que proclama la Constitución, que es el establecimiento de una educación digna para todos, obligatoria, básica, gratuita para todos. Y que alcanza, como es lógico, pues el sumo de nuestra legislación, que es, efectivamente, lo que acabo de decir, la Constitución. Y que alcanza, sobre todo, también a una población comprendida entre los 6 y los 16 años, una población que es muy amplia y a la que, efectivamente, paulativamente tendremos que ir llegando en la línea en la que usted indicaba y en la que nosotros mismos queremos llegar. Este derecho y deber fundamental es un elemento esencial para lograr el pleno disfrute de los restantes derechos que van a tener los ciudadanos. La educación es fundamental. Nosotros lo sabemos, ustedes lo saben, y todos estamos en ello. Y ahora mismo vengo de una reunión en la que había nueve consejeros y representantes de otras consejerías de toda España. Y le puedo asegurar que todos y cada uno tenemos la misma intención, que es mejorar la educación. Al menos en educación llegamos a ese consenso. Y, por lo tanto, en esa misma línea estamos trabajando nosotros también, desde luego, desde la Consejería de Educación de la región de Murcia. Que duda acabe. Sería lo contrario, sería de locos para aquí y vamos a estar aquí. De manera que este derecho y deber fundamental es un elemento esencial para lograr el pleno disfrute, como bien decía, de todos y cada uno de los derechos que después tendremos todos los ciudadanos de un país. Y en eso nosotros también, desde el Partido Popular, estamos totalmente convencidos. Y, no en vano, también proclama la Constitución, en la misma línea de lo que estaba diciendo, que la educación tiene por el objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Por lo tanto, no vamos a escatimar en eso para nada. Y vamos a ayudar. Y estamos de acuerdo en que, efectivamente, todas las herramientas que tengan que tener los estudiantes, hay que ponerlas a su alcance. Y, desde luego, nosotros, conforme la situación económica lo vaya permitiendo, así lo iremos haciendo, señor Molina, no tenga la menor duda. Por lo tanto, la educación básica, obligatoria, gratuita, es un mecanismo fundamental para el progreso y para el desarrollo de las sociedades, para el progreso y el desarrollo de las personas. Y nosotros vamos a estar ahí, desde luego, trabajando en ello. Los bancos de libros están en marcha en esta región e intentaremos que vayan adelante con la ayuda, eso sí, de todos, coordinándonos también, como no puede ser de otra manera, con los ayuntamientos, con los municipios, con las asociaciones de padres y madres, con las que también se les dan asignaciones y, por lo tanto, subvenciones. Y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esa línea. Así que no hemos presentado un programa porque se está llevando a cabo, fundamentalmente, claro, queda en la convocatoria que está vigente este año. Gracias, señora consejera. Para réplica, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Bueno, yo creo que no ha presentado un programa porque van a seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo. Y el sistema que les dijimos aquí, si se pusiera en marcha, que lo he explicado ahí, que es que la persona, cuando compra los libros, va en el primer trimestre, entrega la factura, se le paga la mitad y, en el último trimestre, si los libros están en buenas condiciones, se le paga lo que resta, eso no se va a hacer. Me está hablando de bancos de libros donde el que quiera dona, el que dona y está en mal estado, no le pasa nada porque, por supuesto, no lo van a castigar, que no se trata de castigar. Pero es que si no hay incentivo, si no tengo un incentivo de recuperar el dinero que me he gastado, pues, lógicamente, estamos de nuevo dando el dinero para comprar libros que luego, seguramente, no serán reutilizados. No han presentado ningún programa porque es que piensan seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo, bancos de libros, pero digamos que un poco voluntarios, el que quiera va, deja los libros, el que no… Eso no es lo que se aproba aquí y, además, destinamos un millón exactamente para que se pusiera en marcha ese sistema. Me gustaría, de verdad, que por lo menos ese millón este año lo pongan en marcha en algunos centros y veamos cómo funciona, porque se hizo para eso esa moción. Así que creo que, sinceramente, de nuevo vuelven a no cumplir las cosas que se piden aquí. Cumplan aunque sea eso. Utilice ese millón para este sistema que le dijimos del 50% y el 50%. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a dar incentivos y no esa voluntariedad. El que quiera dona, el que no, no dona. Y, si donas en mal estado, da igual. Gracias. Gracias, señor Molina. Tiene la palabra la señora consejera. Pues, señor Molina, yo no sé si usted no me ha oído o simplemente no me ha querido escuchar, porque yo le he dicho que si lee la convocatoria que está en marcha este año usted ya puede ver que no hay voluntariedad. Es obligación. Es obligatorio que quien recibe los libros con las ayudas de la Administración tiene que devolverlos y devolverlos en buen uso. De manera que eso ya no es voluntariedad, es obligatoriedad. Y, mire, un millón de euros que habían puesto ustedes, si lo habían quitado del mismo dinero que teníamos destinado a becas, pues hemos utilizado las becas, sí, de la misma partida de becas se habían destinado un millón de euros para el banco de libros. Entonces, en esa línea de trabajo, nosotros lo que hemos hecho es seguir dando esas ayudas a los que más lo necesitan y que esos libros se recuperen y vuelvan al centro educativo para que se queden en bancos de libros. Elegir un centro, hombre, ¿qué centro? ¿Lo estamos a suertes? Un centro, dos centros. Usted ha dicho, aunque fuera con un centro, ¿no? Como ha dicho usted, aunque fuera con un centro, bueno, pues, ¿qué hacemos? Lo sorteamos. Mire, mejor será seguir dando ayudas, que devuelvan esos libros, seguir creando ese banco de libros progresivamente, como usted antes también ha dicho. Si vamos en la misma dirección, la única cuestión es que primero se lo estamos dando a quienes más lo necesitan, esos libros vuelven y los seguiremos aumentando con el tiempo. Le digo que, lógicamente, todos queremos ir en esa misma dirección. Los bancos de libros creo que es muy buena cosa, porque ahorra dinero a todo el mundo. No solo a los padres, que también les viene muy bien, lógicamente, sino también a la Administración. Pues, mire, es lo que hay que hacer, reutilizar para, de alguna manera, ser más eficientes. En eso estamos. Claro que es lo que estamos creando en los bancos de libros. Y, desde luego, no es por voluntariedad, es por obligatoriedad. Y, efectivamente, sí que le dije a usted que esos millones, claro que hay que irlos poniendo poco a poco, todos los años. No se puede hacer en un año, ni en dos, ni en tres. Entonces, aumentando las becas de libros lo más que podamos todos los años, iremos aumentando también. Y, mire, los libros no se le dan a cualquiera para que se gaste el dinero. El dinero de los libros se da con la factura de haberlos comprado. Eso es así. Sí, señor. Sí, señor. Es así. Así que, el señor Ibar, si ya lo ha dicho todo. Por favor, señorías. No había intervenido aún. No había intervenido aún. Por favor. Bueno, señor Molina, obligatoriedad de devolver los libros, aumentando la inversión todos los años en los bancos de libros, coordinándonos con los ayuntamientos, coordinándonos con las AMPAs, para que entre todos podamos conseguir en unos años que, efectivamente, los bancos de libros los tengan un porcentaje más alto de estudiantes, sean los menos, quizá, los que no lo tengan, quizá aquellos que lo puedan tener. Y si lo pueden tener todos, señor Molina, mejor para todos. Estaremos todos muy contentos porque se da señal de que habremos recuperado la situación económica y estaremos todos muy bien. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.